buenas noches vamos a fortalecernos vamos a nivelar cuerpo mente y espíritu separamos todas las debilidades de la mente todas las debilidades del espíritu y las enviamos a otras dimensiones campos desconocidos lugares lejanos agujeros negro agujeros de gusano energía materia oscura del universo y ponemos fuerte al cuerpo con la conciencia física el saber físico la existencia física fortalecemos dinámicas internas externas bordes internos externos y vértices y conectamos la inteligencia física de todos los que estamos escuchando esta grabación tensamos y destensamos de arriba abajo de abajo arriba de abajo arriba de arriba abajo desde el cráneo hasta la cola energética médula espinal sacro coxis fortalecemos fuerte los cinco cerebros al sistema nervioso central sistema nervioso central a los cinco cerebros cola energética sistema nervioso central sistema nervioso central a cola energética y nos ponemos fuertes para la neutralidad para que nada nos preocupe moleste o debilidad para que todo sea o no sea contigo sin ti fuerte y neutral al cien por cien con potencial infinito a cero menos ser infinito al cien por cien por cien del tiempo con tiempo infinito vamos a fortalecer la inteligencia física médula espinal conectada a la línea media al centro de la tierra de ida y vuelta al centro del universo de ida y vuelta tensamos y destensamos al ritmo de corazón al ritmo de los pulmones al ritmo de la pulsación de la tierra y del universo débil en la tierra débil en el universo separamos nivelamos fortalecemos fuerte y tensamos y destensamos desde el micro cuerpo hasta el macro cuerpo desde las partículas cuánticas hasta toda nuestra estructura las seis energías las seis cualidades de la forma física hay debilidad en la coordinación vamos a fortalecer la coordinación separamos nivelamos con las otras cinco elementos de la forma física fuerza resistencia agilidad velocidad flexibilidad y coordinación los espacios vacíos dentro de las partículas cuánticas y entre las partículas cuánticas entre las dentro de las células y entre las células dentro de las moléculas y entre las moléculas dentro de los tejidos y entre los tejidos entre los órganos y entre los órganos en todos los espacios vacíos llenos de las seis energías llenos de los seis elementos del fitness interno al cien por ciento al cien por cien con potencial infinito a cero menos el infinito al cien por cien del tiempo con tiempo infinito tensando y destensando la línea media de cada uno de los trillones de células que componen nuestro ser físico al cien por cien potencial infinito a cero menos el cien por cien del tiempo con tiempo infinito vamos a fortalecernos para la acción desde el cien por cien de la forma física vamos a fortalecer las manos los pies conectados al sistema nervioso la línea media de ida y vuelta eliminando todo el efecto acumulado de la inacción desde la mente desde el espíritu a cien por cien potencial infinito más allá del potencial infinito fuertes centrados equilibrados estables reseteamos recalibramos recalibramos recalibramos